¡Ey! ¡Qué sube! Todos a verás con el rato, la papa y la peguita La papa y la peguita Y yo le bailaba con el rato Hasta la costa, no quiere más Estaba volando ahí en el rato Hasta la bruja Estaba volando ahí en el rato Hasta la fe y baile lo que no trabajou El chimpateo sin control es UFO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!